Enhorabuena El muro de los famosos A ver, ¿quién más? Jimena Jiménez Mirá, esto es en Tarija Que estuvieron en Tarija el fin de semana Nuestra querida Romy también estuvo por ahí Ahí está con Allison Y otras amigas más Pasándola increíble Así que Jimena Jiménez Disfrutando de la chura ¡Tarija! ¿Quién más? Cristina Montes Ah, mirá Actualizó su foto de perfil Ella es Miss Turismo ¿Sí? ¿No ves? Miss Turismo Miss Bolivia Turismo 2013 Me gusta también Oye, yo hace un montón Que no cambio mi foto No estoy dando cuenta Lo voy a cambiar Bueno, ¿quién más? Yanaina Prates Oye, mirá esta foto Esto es en Cochabamba Oye, esto es real Esta rueda gigante ¿Es real? Oye, impresionante la foto Esta es una rueda de esos camiones Que buscan No, no son tractores Los camiones gigantes Que buscan minería Y cosas así De verdad Esto es una rueda gigante ¡Qué buena foto! Me gustó Mi gran amigo Gary Prado Visitando a su bisabuelo Dice Gary, ¿eh? Almira Almirada por la fotografía Historia del escrito Los van, mirá lo que es Tres generaciones juntas Tres generaciones juntas Impecables Qué lindo Saludos a Gary Prado Ingrato, mi amigo Me tiene abandonado Gary Prado Sonia Barrientos Cantante, mirá Disfrutando de sus vacaciones En Miami Qué bien me vendría A mí una de esas Así que mirá Pasándola Súper bien Súper bien ella Felicidades ¡Qué envidia! A ver, ¿quién más? Marco Salvatierra Oye, mirá Excelente participación Ahí está Súper Mega Fashion Mirá este luquete Mirá sus zapatos Impresionantes Así que Uy, me gusta también Para Marco Salvatierra ¿Quién más? Nicole Gutiérrez La Peque La Pequeña Lulú Como le digo yo Que no se vaya el verano Una foto de infarto Esto fue el fin de semana Subió a todas sus redes sociales Así que un besote La Peque Que está desde muy temprano Con todos nosotros Y también en la tarde Como capitana En el pasaporte Jovinca Justiniano Arredondo Actriz Actualizó la foto De perfil Me encanta Bien natural Bella También un me gusta Para ella Así que Hoy mismo voy a cambiar Mi foto de perfil A ver si mañana Salgo del muro Con los famosos ¿Quién más? Por último Pau Ceballos Vocalista de Pecados Oye, ayer estuve viendo Un saludo a Wally 25 años Cumple Pecado Una trayectoria increíble Así que Un besote y un abrazo A todo su equipo Wally Un gran amigo A su familia A su madre Amigos y músicos Bueno Cerramos el muro De los famosos Y vamos contigo Alan El muro de los famosos Enhorabuena El muro de los famosos El muro de los famosos